Era más blanda que el agua, que el agua blanda Era más fresca que el río, un naranjo en flor Y en esa calle el destino, caja perdida Dejó un pedazo de vida, un naranjo en flor Primero, primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al final dar sin pensamientos Perfume, del naranjo en flor Promesas, panas de amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa? Después, toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja, juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme caer en el pecho? Que todo dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero, primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al final dar sin pensamientos Perfume, del naranjo en flor Promesas, panas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa? Diles, pues Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja, juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz